Siempre trabajamos en los eventos que eran cenas y esta vez elegimos trabajar con la tarde porque es un horario bueno también para la familia. Así que esta tarde vamos a tener desfile de alta costura y además vamos a tener té o café con delicias que preparó la gente de la Tecnicatura Superior en Gastronomía así que nos van a deleitar, han estado trabajando hace dos días. Y bueno, las chicas de indumentaria, que ahora te voy a contar un poco más mi compañera Silvia, vienen trabajando con sus obras de arte, esos vestidos espectaculares hace muchos meses ya. Si bien es cierto que es parte de una muestra al público o está orientada al público en particular, también todo el equipo permite articular con todas las áreas de la institución. Exactamente, no tenemos que perder de vista que estos eventos son parte de la práctica profesionalizante y las carreras técnicas. Acá trabajó en todo lo que es ambientación y ornamentación, la Tecnicatura Superior en Paisajismo, trabaja en lo que es el servicio de té, la Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos y obviamente con toda la puesta en escena del desfile, todo lo que es la Tecnicatura Superior en Diseño y Producción de Indumentaria. Bueno, ¿muy buen trabajo de las chicas o no tiene nota el trabajo de las chicas? No, acá apostamos siempre a la creatividad y con estas nuevas ondas mundiales a favor de la ecología, además fomentamos creaciones ecológicas. Así que toda la primera pasada del desfile van a ser carteras, todas con elementos reciclados, que hay carteras de fiesta, carteras playeras, bolsos y todo lo que es tejidos. Y lo bueno es que pudimos trabajar en equipo con nuestros alumnos de paisajismo, que decoraron todo, de gastronomía, de indumentaria, con todos los profesores interdisciplinariamente. Entonces, bueno, eso es algo que halaga a todo el mundo, ¿no? Decía que los diseños casi casi tienen el sentido de una obra de arte, en este caso en particular. ¿Son colecciones o diseños únicos? En algunos casos son colecciones que están asociadas a las películas que eligió cada uno para hacer su temática. Y en el caso de las carteras, que es de primer año, lo que hay que destacar es que en el 95% cuando entran los alumnos, nadie sabe agarrar una aguja. Y ahora, a siete meses de haber empezado, todos tejieron en distintos tipos de telares, de bandas triangulares, hicieron Fascinator, que es algo de última moda, fabricaron carteras, chales, y además tuvimos una clase de vitrofusión para que puedan producir billutería con esa técnica. Así que hicieron colgantes, aros, hebillas, broches, de todo. No le damos tregua. Esta cosa de pensar, ¿no? En algún momento se pensó la idea de, como eslogan, la costa está de moda, ¿no? Digamos, esta posibilidad que ahora en las carreras, ¿nos permite imaginar que en realidad podemos ser un polo también a corto plazo, digamos, de la moda? Bueno, esa fue la idea desde un principio cuando se abrió la Tecnicatura Superior en Diseño y Producción de Indumentaria, en especial trabajando en forma articulada con el área de producción de la municipalidad. De hecho, nuestras alumnas hacen las prácticas en el polo textil. De hecho, que ya muchas tienen sus marcas propias, porque las incentivamos también desde marketing para que vayan fomentando su marca propia, las lleven a los negocios, en microemprendimientos, y de hecho que también las vienen a buscar para hacer trabajos de diseño, o a veces hemos hecho el uniforme para bomberos, o sea, hay ciertas cosas que se interrelacionan con la comunidad también, no solo acá adentro, ¿no?